Muy bien, en un alto del entrenamiento estamos dialogando con dos personas que tienen un perfil diferente, bajo, pero que trabajan en forma denodada para que el club crezca desde hace muchos años. El Monito y José, los utileros del club. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, Daniel. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Dani. Bueno, cuéntenme un poquito, ¿cómo están? Y compárenmelo con nueve años atrás. ¿Vos qué estás desde la primera hora? La verdad estamos muy contentos, iniciando un nuevo torneo que para nosotros es argentinoano, de la B, y creo que va a haber mucha diferencia en este año, es un año más, gracias a Dios nos dieron la oportunidad estos muchachos. Y bueno, estamos empezando a trabajar de vuelta duro y bueno, como te dije recién, vamos a viajar más, así que creo que vamos a estar más trabajando con mi compañero. José, trabajan a full durante tantas horas con la ropa, preparándole para tres turnos. ¿Cómo lo ves vos desde tu lugar? Y bueno, acá se labura mucho, se labura mucho. Pero es lo que nos gusta, Dani. Estar ligado al fútbol, ya te digo, hacer lo que nos gusta y sí, hay veces que estamos 12 horas laburando. ¿Entendés? Para tener la ropa de los chicos y que estén 10 puntos. Para el nuevo torneo que comienza, que es un nuevo objetivo, y yo creo que vamos a andar ahí arriba. Me tengo mucha confianza, mucha fe y mucha confianza en los muchachos. Mucha confianza. Y desde ya te digo, laburando a full, laburando a full. Se deja la familia, se dejan algunos compromisos, la distancia es importante, pero viendo el ambiente que hay acá, se siente menos. Y la verdad que sí, se siente mucho menos. Pero desde ya, se deja la familia, se deja cumpleaños, día del padre, como vemos, ya es el segundo año consecutivo que estamos afuera. Pero bueno, es el trabajo. Y esto para mí es lo único, lo único que nos mantiene acá. Laburo, laburo y laburo. Muchachos, muchísimas gracias. Son grandes tipos los dos, la verdad que es una gran familia y forman parte de este grupo que es realmente excepcional. Muchas gracias. Gracias, Dani. Gracias a vos, Dani. Muchísimas gracias.